No hablaré, porque al cielo, a la noche, a mi amor, siempre, buscando a quien quedó perdido y quien ya está. No. ¿A dónde irás, amigos, si estás? No hay nada de él, no es por tu propio descanso. Tu corazón se fue, te fuiste con él, tu corazón cambió. No quiso sentir más las ganas, la pasión No quiso sentir más las ganas, la pasión